Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de SWAT 4. Seguimos con la profesión. Vamos a ir a jugar. Se desbloqueó. Centro de Investigación Mount Thur... Thur... Thurse Hall. Thurse Hall. Ok. Sospechoso... A ver, ¿qué dice? Centro de Investigación Mount Thurse... Sospechoso, propietario, rescate de rehenes, avenida Mount... Ta. Ok. Eh... Elite. Vamos a ver... Briefing. BCC Central a Adam. Niño y camión 1 en Cat 1. 1, adelante. 1. Necesitamos un despliegue rápido de los SWAT para una situación de rehenes y barricada. Detective 4-2 Adam solicita que los SWAT respondan a CM en la base de avenida Mount Thurse Hall. Esperad a recibir más detalles. La policía de la universidad informa de una entrada por la fuerza de múltiples sospechosos armados aproximadamente a las 20.25. La dirección es avenida Mount Thurse Hall. Instalaciones de Investigación Hologen. Los sospechosos están armados y son violentos y ya han disparado a varios civiles en el lugar. Parece ser que inicialmente intentaban destruir las instalaciones y los proyectos de investigación. U1. Comprendido. Mostradnos en camino. Tiempo estimado de llegada a tiempo de conducción. Si no habéis oído hablar del Ejército de la Fe, aquí tenéis una introducción. Un poco después de las 8 de la noche, un grupo de ellos irrumpió en las instalaciones de investigación de Hologen, de la Universidad de Mount Thurse Hall. Un par de coches patrulla contestaron rápidamente a la alarma inicial y los activistas quedaron atrapados en el interior. Por desgracia, atrapados con ellos se encuentran los científicos y los estudiantes que trabajaban hasta tarde en el edificio. Los sospechosos ya han emitido una declaración en la que muestran sus intenciones de convertirse en mártires. Y tenemos pruebas de que su intención es convertir también a otros. Es una situación muy delicada y puede empeorar. Más sobre el Ejército de la Fe. Llevan activos unos dos años y se responsabilizan de poner bombas en las instalaciones de investigación de células madre y tecnología de clonación. No cometáis un error creyendo que están chiflados. Crean en lo que crean. Están bien armados y bien entrenados. Y dedicados a su causa. Han enviado y cumplido amenazas de muerte a investigadores destacados en ambos campos. Y esta no es la primera institución que han invadido. Creemos que pretendían lanzar el mismo tipo de ataque rápido y dañino en Hologen. Sin embargo, la policía de la universidad se encontraba en las inmediaciones y actuaron rápido para hacerles frente. Las cosas están tan confusas que todavía no sabemos cuántos civiles haya ahí atrapados. Y solo tenemos un número aproximado de sospechosos. Hologen realiza investigaciones sobre el ADN y la clonación. Y se cree que esa es la razón del ataque. Nuestros sospechosos están liderados por Jean Truffant. Él es uno de los cabecillas del Ejército de la Fe. Se buscaba a Truffant por bombardear clínicas de aborto antes de comenzar a trabajar clandestinamente y reaparecer con el Ejército de la Fe. No sabemos con exactitud el número de hombres que se encuentran con él. Pero al menos son siete u ocho, según apuntan los testigos. Una de las primeras cosas que hizo el Ejército de la Fe fue desactivar el sistema de seguridad. Así que no sabemos cuántos civiles hay dentro. Hasta ahora, los sospechosos solo han mencionado al doctor Theodore Storgon como uno de los rehenes. Creemos que se encuentra en peligro inminente, ya que es uno de los principales investigadores de Hologen. Como siempre, vuestra principal prioridad es rescatarlo y sacar de allí sanos y salvos a los civiles. Sin embargo, debéis mantener bajo control el maletín de Storgon, ya que tiene información de contacto de otros investigadores de todo el mundo. Si esos documentos caen en manos del Ejército de la Fe, se convertirían en una lista de temporada de caza. Estudiad el lugar y a vuestros adversarios, elegid el equipo cuidadosamente y entrad ahí dentro. Nos jugamos mucho en esto. Ok, gente. Tienen máscaras, los sospechosos. A ver qué dice acá. Jean Truffant, de descendencia francesa. Truffant está dedicado a la causa del Ejército de la Fe. Ha sido detenido en numerosas ocasiones por delitos menores como escándalos y alteración del orden público. Principalmente junto con protestas vocales. Hombres armados con máscaras. Así que vamos a tratar de cambiar a escopeta no letal. Seguramente. Acá está, hay que tenemos que rescatar. Profesor de bioquímica en la Universidad de Mount Treshol. No tiene ninguna relación con el conocido autor de ciencia ficción. Ok, no sé ni quién es el autor de ciencia ficción. Vamos a ir al equipo. Cambiamos. Escopeta no letal, asignar a todos. Y vamos a ponernos... No vamos a llevar gas porque capaz que no sirve. Vamos a llevar urticante. Sí, creo que vamos a ir con ese... Con ese equipo. Así que bueno. Vamos a intentarlo. La primera vez que la intento. O sea, nunca había llegado hasta acá. Y bueno. No me va a salir la primera, como digo siempre. No creo. Así que bueno. Cualquier cosa cambiaré el equipamiento. El equipamiento. Pero bueno. Vamos a ir así. Y vamos a ver cómo nos va. 4-2-ADAN. Aquí BCC Central. Varias unidades SWAT responden al código 3 de CM en la base de la avenida Mounted Threshol. Situación de barricada y rehenes. Listo. Arrancamos. Prendemos la luz de la linterna. Acá están los compañeros. Arrancamos. Ahí allá hay un civil tirado. Equipo de asalto a Cot. Tenemos un civil herido. Comprendido. Técnicos de urgencias médicas a la espera. Cot, aquí equipo de asalto. El civil está herido, pero vivo. Equipo de asalto a Cot. Tenemos un civil herido. Eso es. Le disparo para que levante las manos. ¡Al suelo! ¡Ahora! Me hizo gritar. No me puedo creer que esto esté ocurriendo. Quería evitar gritar porque me pueden escuchar. Unidad. Esposaldo. Los sospechosos. Ok. Le hicimos a los compañeros que lo arresten. Vamos a ver abajo de la puerta. Te pondrás bien. Seguramente no haya nadie porque si no hubieran venido. Al haber gritado. Civil contenido. No, no hay nadie acá. Meteos por allí. Adelante. Abrir y de pejar. Equipo de asalto a Cot. El civil está bien. Listos para evacuar. Abridla. Avanzad cuando estéis listos. Aquí vamos. Vamos. Ahora sí. Abrir y despejar. Entramos. Y despejamos la zona. Están viniendo los compañeros. Ahí está. Vamos rápido. ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. No hay amenazas. ¡Rascriadores, entran! Está despejado. Despejado por aquí. Ok. Acá también despejado. Listo. Tenemos varias puertas. Ahí no hay nadie. Vamos a empezar a marcar a los civiles. Equipo de asalto a Cot. Tenemos un civil herido. Eso es. Y tenemos una puerta abierta. Cuidado. Ahí hay un tipo. Policía, tirad vuestras armas. Tirad vuestras armas. Levanta las manos y tírate al suelo. Manos arriba. Al suelo. Ya hay otro. Policía. Listo. Aquel se rindió. Vamos a darle con el chícer a este que no se quiere rendir. Tirad vuestras armas. Levanta esas manos. Eso es. Recargamos. Sacamos el arma. Cuidado que pueda haber alguno. Agarramos las armas de ellos por las dudas. Eso es. Y esta ya la agarra. Bueno, ok. Espósenlo. Cuidado ahí. Ahí hay otro civil. Por aquí, depresa. ¿Dónde? Hacia allá. Ok. Solo es una batalla. No estás en posición final. Allá hay otro civil. Que está rendido. Este no se irá a ninguna parte. Te estoy vigilando. Acá está. Por ahí. Por ahí. Ese de verde es el... El que teníamos que rescatar. Uno de los civiles. Ok. Acá no hay nadie. Perfecto. Reagrupaos detrás de mí. Contenedlo. Comprobación. Estamos en ello. Vamos a empezar a arrestar a todos. Policía. Manos arriba. Arrestamos a este civil. Eso es. ¡No, no! ¡Se ha bajado! ¡El equipo de asalto! El civil está salvo. Bajo control y listo para ser evacuado. Recibido. Rastreadores a la espera. Sospechoso contenido. Listo para la recogida. No causéis... Recibido. Continúa admisión. Ok. Continuamos acá. Arrestando a todos. Ya liberamos esta zona entonces. Bastante gente. Un equipo de asalto a con... Tenéis que retener. Un equipo de asalto a con... Sospechoso bajo control y listo para evacuar. Asegurando. Acá no hay nadie. Acá no hay nadie. Entendido. Otro más. No te preocupes si yo ganas bien más. Mi tío es policía. Sé cómo funciona esto. Tenéis que retenernos. Por favor. O te tiraré yo mismo. ¿Qué? ¡Al suelo! ¡Ale! Rendite. ¡Levanta las manos y tirate al suelo! Ahí está. Al haberle tirado una bala de... O sea, una bala de gas pimienta. Se rindió y me ahorro una bala del teaser. Que tenemos menos. No temas, lo tenemos bajo, Cot. Es por eso que le tiré una... Una de gas pimienta. Civil contenido. Cot, aquí equipo de asalto. ¡Contenedla! Pero... Estamos en ello. Pero no hice nada, señor. Ok, nos queda solo ese civil y ya podemos seguir avanzando. No te preocupes, estarás libre. Vamos a revisar abajo de esta puerta. ¡Ay! Me aprieta. Civil asegurado. Está en mi sitio, señor. Ok, parece estar despejado acá. ¡Al suelo! Mierda. Equipo de asalto a Cot. Civil listo para su transporte. Cuidado. Esa puerta la abrieron ellos. La abrió uno de ellos. Yo no la abrí ni ninguno de mis compañeros. ¡Ahí estás! ¡De rodillas! Eso es. Ya se rindió. Guardamos el teaser. Es posada, ese imbécil. Y esta puerta comunica con la parte inicial. Ok, vamos a ir abriendo todas las puertas. Arrestenlo. Entendido. Estamos en ello. Esto lleva a un salón que habíamos visto que está despejado. Y esta puerta lleva a donde están los civiles de recién. Así que listo. Todo despejado de esta zona. Genial. Continuamos. Vamos a marcar al tipo este. Vamos a avisar al centro de operaciones. Revisamos esa puerta. Por debajo de la puerta. Estamos en ello. Sospechoso contenido. Listo para la recogida. Comprendido. Esperando más información. Ok, ahí vienen los compañeros. Vamos a revisar la siguiente puerta y seguir avanzando. La verdad que... Ah, mierda. ¿Y eso? Ah. Esto comunica con esa parte. Ok. No era necesario observar acá. Esto es el principio. Ahí es donde están los civiles tirados. El tipo está mirando con el Opti-1. No hay objetivos a la vista. Sí, obvio que no hay. Vayamos a lo seguro. Usa del Opti-1. Estamos en ello, señor. Ok. Y esto ya está todo revisado. Yo voy a revisar entonces esta puerta. Mientras los compañeros revisan la otra. Eso es. No hay sospechosos a la vista. Cuidado. Uy, mierda. Había disparado, hijo de puta. Sacamos el teaser. Rápido. Ahí viene otro. Nos cubrimos contra la pared. Sacamos el arma. Ahí soltó. El otro que se quiere escapar. Le damos. Eso es. Tengo que recargar el teaser ahora. Tiene que ser muy rápido esto. Cuidado con esta puerta. Cerramos. Voy agachado porque no sé si me ven desde la ventana aquella. Ahora sí. Listo. Recargamos. Sacamos el arma. Ay, mierda. Entra otro más. Por ahí. Policía. Tirad vuestras armas. Manos arriba. No se quiere rendir tampoco. Cerramos esta puerta. Vamos a ver si la podemos obligar. Dice que no. Pero sí. Policía. De rodillas. Eso es. Fah. Qué intenso que estuvo esto. Vinieron como cuatro o cinco así de golpe. Perfecto. Vamos a empezar a arrestar a este que está más atrás. ¿Cómo podéis defender a esa gente? Vamos a avisar a sus operaciones. Equipo de asalto a Cot. Sospechoso bajo control y listo para evacuar. Recibido. Continúa admisión. Cuidado que por acá hay gente. ¡Ayuda! Esposada es imbécil. Comprobación. Estamos en ella. Sí. Hay un civil acá con un tipo que le está apuntando, seguramente. Espero que nunca os deis cuenta del terrible error que estáis cometiendo al defender a esos campos. Listo para la recogida. Por aquí, equipo de asalto. El sospechoso está bajo control y listo para su transporte. Mirad con el espejo por debajo de la puerta. Estamos en ella, señor. Listo. Revisamos abajo de esa puerta porque seguramente haya un civil y algún sospechoso porque se escucha a las voces. Está gritando el tipo. Dale, revisa. Usad el espejo. Espiad por debajo de la puerta. Entendido. Uno de los pistoleros ahí. Está, sí, debe haber ahí un seguro. ¿Dónde está el otro compañero? Ah, ya viene. Este es el que va a revisar, creo, ¿no? Uno de los pistoleros. Ahí. A ver qué ve el compañero. Gente de todo tipo. Sí. Me imaginé. Voy a revisar yo para saber exactamente dónde están. A ver cómo actuamos. Mierda, está allá en el fondo. ¡Mártese, señor! O sea, si entro con una granada no le va a afectar porque está muy lejos. Voy a tener que abrir la puerta y dispararle desde acá. Creo que es la mejor solución. Ahí vamos. Todos al suelo. ¡Me he visto el mal! Ahí está. ¡Policia! 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 ¡No estoy disparando a nada! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Tengo las manos levantadas! Cuidado. Escucho pasos, me parece. ¡Comprobación! Estamos en ello. No sé si hay alguien atrás de esta puerta o son los pasos de nuestros compañeros. Voy a estar vigilando mientras nuestro compañero arresta a todos. Vamos a decirle que lo haga. Eso es. Estamos en ello. Que arreste a todos mientras yo reviso la puerta esta. ¿Qué mierda planear? Esposaldo. Vamos con el siguiente. Aseguradlo. Comprobación. Estamos en ello. No temas. Lo tenemos bajo control. Juro que pensaba que estaba muerto. Civil a salvo. Atada es idiota. Entendido. Estamos en ello. Ok. Nos queda este, un civil y ya estarían todos arrestados. Cuida tu vocabulario. Contenedlo. Este no se para. Ok. Vamos a... Comprobación. Estamos en ello. No te preocupes. Ahora vamos a revisar a todos. O sea... Vamos a mirar la puerta. Espíad por debajo de la puerta. Entendido. Estamos en ello. Y avisamos al centro de operaciones. Equipo de asalto a Cot. Equipo de asalto a Cot. Cot. Aquí equipo de asalto. Equipo de asalto a Cot. Equipo de asalto a Cot. El civil está bien. Listos para evacuar. Listo. Todos avisados al centro de operaciones. Seguimos avanzando. Puede haber gente acá. Yo para mí que había alguien. Escuché pasos. Dos contactos. Uno armado. Uno desarmado. Ok. Tenemos un civil y un enemigo. Vamos a ver exactamente dónde están. Ok. Tenemos un civil a la izquierda. Y ahí a la derecha contra la pared agachada está el enemigo. Creo que voy a hacer lo mismo. Voy a abrir y disparar hacia ahí. Está en mi camino, señor. Pará. Está trancada. Necesito que se mueva. Forcen la cerradura. Desbloquearla. Desbloqueándola. Eso es. Todo listo. Ok. Vamos a... Le voy a decir a mis compañeros que se corran de acá. Mantenéos al cubierto. Cubran esa zona. Cubran ahí. No. Muévanse más allá a ver. Cubrí de esa zona. Mierda. Un poco más lejos. Allá. Identificad posibles amenazas. Listo. Aléjense porque ustedes a veces se quedan al lado de las puertas y los cagan a tiro. Se me cagan la misión. Vamos a mirar exactamente de nuevo dónde está el tipo. Ok. Está ahí. Tiene que hacer muy rápido esto. Por eso no tiro granada porque capaz que el tipo le dispara al civil. Está muy cerca. Tengo que abrir y dispararle a él. Mierda. Policía. Derrille. Levanten las manos y tiran al suelo. Policía. Ahora. Las manos arriba. Tirad vuestras armas. Al suelo y las manos. Al suelo y las manos arriba. Al suelo y las manos arriba. Dios. Policía. Policía. Y que no nos pueda disparar. Esposada es imbécil. Comprobación. Estamos en ello. Listo. Esto está despejado así que vamos a arrestar al civil y los compañeros al sospechoso. Tenemos un espectáculo. El civil listo para su transporte. El sospechoso. ¿Cómo puedo creer que estén ahí disparándole a la gente? El sospechoso es posado y bajo control para su transporte. Ok. Continuamos despejando por acá. El laboratorio este parece estar libre. Hay una escalera hacia arriba. Y una puerta abierta. Así que puede ser que se haya... Permaneced conmigo. Estoy en cabeza. Puede ser que se haya escapado alguien por acá. Cuidado. Policía. Tírate al suelo ya. El pistolárramo desprevenido este por la espalda se rindió fácil con un tiro de gas pimienta. Utilizad gas. Estamos en ello, jefe. Vamos a tirar una granada con gas por las dudas. No sé si habrá alguien más. Pero por las dudas vamos a tirar antes de entrar. Eso es. Entramos. Atada es idiota. Recibido, jefe. Kot, aquí equipo de asalto. El civil está herido, pero vivo. Avisad a los técnicos de urgencias médicas. No estás... Recibido, informando a los técnicos de urgencias médicas. Todo envejado. Estoy buscando algunas pruebas o algo que haya por acá. Equipo de asalto a Kot. Sospechoso bajo control y listo para evacuar. Comprendido. Continúe. Listo. Vamos a ver qué hay acá. De este lado de la habitación. Allá hay alguien. Es un civil. Tranquilos. Voy a tirar una granada de gas acá porque seguramente haya alguien. Escuché una voz de alguien. De algún enemigo. Ahí está. Ahí sale. Huyendo del gas lacrimógeno. Perfecto. Ya asotó el arma. Gas lacrimógeno es. Atadlo. Oh, no. ¡Mierda! ¿Qué es eso? Es gas lacrimógeno. Ya te dije. ¿Qué es eso? Dice. Listo. Vamos a empezar a arrestar acá. Otra habitación de pejada. Ya queda mucho menos. Aquí equipo dejando. El civil está bajo control. Atadlo. No me dais miedo. Listo para la recogida. Comprendido. Esperando más información. Contenedlo. Entendido. Esposen a ese mientras yo voy a mirar acá. Ahí hay un civil tirado y parece que no hay más nadie. Pero a la izquierda. Solo saco a medir. Voy a dar gente. ¡Al suelo! Equipo de asalto a Cot. Civil listo para su transporte. Recibido. Rastreadores a la espera. Todos informados. Entramos. Equipo de asalto a Cot. Tenemos un civil herido. Recibido. Técnicos de urgencias médicas a la espera. Ok. Hay una puerta y creo... Le voy a decirme conmigo que miren. Vayamos a lo seguro. Usad el Opti-1. Entendido. Estamos en ello. Yo voy a mirar esta porque creo que van al mismo sector. Así que vamos a ver qué ven ellos y qué veo yo. Ok. Tenemos a un enemigo acá a la izquierda. Hay una puerta allá al fondo. El tipo está yendo hacia allá. Y acá hay otro más. Ok. Escucho pasos. Cuidado. Cuidado. ¡Manos arriba! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Manos arriba! Listo. Cuidado que viene el otro. Sacamos el arma rápido. ¡Uy! Siguió de largo. ¡Tirad vuestras armas! ¡Dale! ¡Tirad el arma! ¡Policía! ¡De rodillas! Ese ya lo soltó. ¡Lo he soltado! ¡No disparéis! ¡Mierda! Tengo que recargar rápido el teaser. ¡Rápido, por favor! ¡Eso es! ¡Policía! ¡Levanta las manos! ¡Al suelo! ¡Manos arriba! Eso es. Ya soltó el arma. Genial. Genial. Cuidado con esa puerta. Escucho pasos. Así. Ahí abrió alguien. ¡Policía! ¡Tirad vuestras armas! ¡Tirad vuestras armas! ¡Levanta las manos y tírate al suelo! Genial. Genial. Detuvimos a tres. Vamos a decir que los posen. Pero antes quiero comprobar. Equipo de asalto a Cot. Civil abatido, pero respirando. Listos para evacuar. Aseguradlo. Ahora sí. Ya creo que no hay nada. ¿Dónde están los compañeros? Ahí vienen. Ok. Exposen a este. ¡Policía! ¡De rodillas! Ay, había un civil ahí. ¿Qué caso? Ok. Puede ser que haya más gente acá adentro. Hay que tener cuidado. Atada es idiota. Yo voy a encargarme de los otros. Esposada es imbécil. Esposada es imbécil. Esposada es imbécil. Vamos a... ...arcar a estos. Cuidado que hay dos puertas abiertas. Equipo de asalto a Cot. Tenemos un civil herido. Equipo de asalto a Cot. Sospechoso esposado y bajo control para su transporte. Vamos a usar el Opti-One. Y vamos a ver si se ve algo para adentro. Ok. Parece que no hay nadie ahí en la puerta. Vamos con cuidado. No causéis problemas. Ok. Y acá había un civil. Que se había rendido. Y no sé si hay alguien más. Así que vamos a entrar cuidadosamente. Estamos en ello. Entre los compañeros esposan a ese civil. No te preocupes. Estarás bien. Ahí está el tipo. ¿Por qué lo tratáis como si fuese un delincuente? No vais a parar esta locura, ¿no? Ah, no. Este es otro. Ahí está. Está ese que se había rendido hoy. Y esta. Dale, rendite. Le tiramos una bala de gas pimienta. A ver por acá. Ok, despejado. Y esta puerta comunica con el pasillo. Así que no hay problema. Vamos a arrestar a esta gente. Asegurarlos. ¡Al suelo! ¡Manos arriba! ¡Tenéis que detener a esos delincuentes! ¡Kot! Aquí equipo de asalto. El civil está a salvo. Bajo control y listo para ser evacuado. Vamos con el siguiente. Estuvieron mandando homenajes por correo durante semanas. Jamás pensé que esto llegaría tan lejos. Nos podían haber matado a todos. Equipo de asalto a Kot. Civil listo para su transporte. Recibido. Continuad. Perfecto. Y acá hay otro más. Dale, rendite. Ay, no. No te vayas para allá, la puta madre. Cuidado. Dale, rendite, hija de puta. Ahí hay un juego en la computadora. Tremendos gráficos. Parece estar despejado. Hay una puerta cerrada ahí. Pero no sé si lleva a un lugar que... Un lugar diferente o al mismo lugar que estábamos hoy. Vamos a arrestar a este. Entonces, se hace el... ¡Manos arriba! Dale, levanta las manos. Listo. ¿Por qué no detenéis a esos lunáticos? ¡Están locos! ¡Cállate la boca! Uno de ellos dijo que estaba buscando al profesor. ¡Tenéis que salvarlo! Kot, aquí equipo de asalto. El civil está a salvo. Espiad por debajo de la puerta. Entendido. Estamos en ello. Ok. Vamos a revisar esa puerta entonces. A ver si lleva al pasillo o... O es una habitación diferente. Ah, es un... Está, ok. Es el pasillo. Ah, ahí está la parte inicial. Ah, acá hay dos civiles. Equipo de asalto a Kot. Esta es la parte de arriba del inicio. Pero respirando. Listos para evacuar. Ahí está de donde salimos nosotros. La puerta de entrada. Así que... Listo. Esto está todo liberado ya. Esto también. Ya queda bastante poco. Ok. Todos avisados al centro de operaciones. Vamos a seguir buscando alguna habitación que haya quedado. Esto ya está. Creo que el piso de arriba ya está. Estas partes ya están. Esto también. Moveos y despejad. Formad y permaneced cerca. Yo iría a la cabeza. Ok. Vengan conmigo. Me parece que hay... Aquí estamos. Que hay algo abajo. Que falta. Ya el piso de arriba está liberado. Nosotros eso habíamos subido por una escalera... Que estaba dentro de una habitación desde el piso de abajo. Nos subimos por esta hoy. Así que puede ser que haya alguna habitación más sin despejar acá abajo. Seguramente haya porque no terminé la misión. Ok. Acá fue el principio. Este fue el primero. Creo que detuvimos estos tipos. Estoy comprobando que no haya ninguno sin avisar al centro de operaciones. Este es el que teníamos que recatar. Ahí está la prueba. El maletín. Dicen que la ciencia es aburrida. Entonces esta es la razón de todo. Ok. No era el único que faltaba. El maletín. Así que falta más gente todavía. Vamos a ver por acá. Pa, no sé dónde será. Ah, acá hay una puerta sin revisar. Ok. Vamos a entrar con... Vamos a ver qué hay. Y seguramente entremos con un gas lacrimógeno. Tal vez por las dudas. No se ve nadie. Pero por las dudas. Capaz que la mejor opción sería... Tirar una granada para atrás seguros. Eso es. Ahí sale el gas. Entramos. Por ahí no va a haber nadie. Está abierto. Acá no hay nadie. Y hay un civil ahí. Ah, ok. Faltaba arrestar a este civil. Capaz y nada más. ¿Puede ser que ya terminemos la misión? Ok, terminada. ¡Misión completada! Ponerlos bajo custodia y dejarlos allí. Hemos acabado aquí. Ok, terminamos. Pero falta algo. Falta algo porque no nos sacó de la misión. Sí, falta un... Un estado al centro de operaciones. Ok. Voy a buscar a ese que falta. Voy a hacer un corte hasta que lo encuentre. Porque voy a buscar por todo el mapa. Y cuando lo encuentre, continuamos. Y vamos a ver cómo quedamos en la clasificación. Ok, gente. Acá está. Acá está el tipo tirado. Creo que solo es el que me faltó. Vamos a ver. Con urgencias medias. Genial. La pasamos 100%. 100% de vuelta. Genial. ¿Pudimos pasar otra misión más al 100%? Creo que... Sí. Creo no. Todas las que pasamos hasta ahora fueron al 100%. Absolutamente todas. Así que genial. Bueno, me costó. Tuve que cambiar el equipamiento. Había arrancado con la escopeta no letal. Después cambié a esta arma porque tiene más velocidad de disparo. O sea, la escopeta es disparar, recargar, disparar. Y decidí cambiar a esta arma porque hay muchos enemigos juntos. Entonces disparo ráfagas de gas pimienta y los puedo detener más rápido a todos. Y bueno. Bueno, gente. Iba a despedir el video, pero le doy a siguiente misión y miren. Música épica. Vamos a poner en este momento. Se terminó el juego. Se terminó el juego. Momento triste. Momento triste de los créditos. Se terminó SWAT 4. Lo pasamos todo. Todo al 100%. Pasamos todas las misiones. Desde la 1 hasta la última. No sé cuántas son. Todas al 100%. Bueno, el capítulo dirá qué capítulo es. Cuántas misiones son. No me acuerdo el número exacto. No sé si 13 o 14 o 15. Así que bueno. Espero que les haya gustado la serie. Nos quedamos sin jugar más a SWAT 4. La verdad que lo vamos a extrañar al juego. Espero que hayan disfrutado la serie. Y gracias a la gente que la ha apoyado. La gente que ha estado ahí mirando todos los episodios. Gracias de verdad. Es un juego que me encanta. Y me gustó mucho subir al canal. Y poder haber pasado todas las pantallas. Que yo nunca la había hecho. Había jugado hace tiempo. Y había pasado las 4 o 5 primeras. Y después lo dejé de jugar. Así que bueno. Es una cosa que tenía pendiente. Y lo logramos hacer entonces. Y quedó en el canal. Así que bueno. Nada más. Espero que te haya gustado la serie. Como digo siempre. Si te gustó dale like. Si no te suscribes te suscribes para más. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau.